La reina Sofía confirma sin querer que Leticia y Felipe VI no viven bajo el mismo techo en Zarzuela. Leticia solo acompañó a Felipe a ver a la reina Sofía con la misma ropa. Jaime del Burgo ha destrozado el matrimonio formado por Leticia y Felipe. Y según Jaime Peñafiel, con todo lo que sabe, puede acabar con la monarquía española. A finales del año pasado, destapó el mayor secreto de Zarzuela. Según compartió el abogado en sus redes sociales, la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años. Descubrieron esta supuesta infidelidad en 2012, momento en que se hablaba de una importante crisis en el matrimonio de los entonces príncipes. Se creía que era fruto de la mala situación de la corona, por las fechorías de Juan Carlos, pero realmente se trataba de un problema personal, una infidelidad. Casa Real no ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones, pero hay indicios que confirmarían el fin de la relación. Según Pilar Eire, el matrimonio no existiría. La relación estaría rota desde 2012 y ambos habrían optado por el modelo de Juan Carlos y Sofía, el cese de la convivencia, aunque no descarta que en abril de 2025 puedan divorciarse, cuando la infanta Sofía se mayor de edad. Precisamente, es la emérita quien más puede alegrarse de esta noticia. Con la pérdida de poder de Letizia, la familia Borbón ha podido reunirse en más ocasiones sin pedir permiso. Se han celebrado los cumpleaños de la infanta Elena, la graduación de Irene Urdangarín, la confirmación de Sofía, el cumpleaños de Leonor, el de Juan Carlos I o incluso el de la reina Sofía. Letizia solo visitó a la reina Sofía con Felipe y sin cambiarse de ropa. El mes pasado, después de la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo y la misa a Gómez Acebo en Madrid, la reina Sofía ingresó de urgencia en la clínica Ruber por una infección en el tracto urinario. Debido a su avanzada edad, los médicos prefirieron tenerla unos días en observación, mientras recibía el tratamiento por vía intravenosa. Felipe VI no quiso que la visitasen muchos familiares y amigos para no agobiarla y para no levantar falsos rumores sobre su salud. Las únicas caras que se vieron diariamente fueron las del rey y su hermana Elena. Según fuentes cercanas a El Nacional, también la visitó la infanta Cristina, que en esa semana estuvo en España. Incluso la reina Letizia, aunque ésta acudió en compañía del rey justo cuando llegaron de Canarias, donde tenían un acto institucional, ni tan siquiera pasaron por casa para cambiarse de ropa. Estos gestos solo hacen presagiar que algunos cronistas de Casa Real tienen razón y el matrimonio entre los padres de Leonor y Sofía es inexistente. Letizia no visitó ningún día más a su suegra. Aseguran que los monarcas no viven bajo el mismo techo, solo participan juntos en actos institucionales.